Amongas versus Amongas 1950. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los Amongas 3. Sí, los que hablaron de personas de otro año, Cloro y Hermiguito, somos personajes. Bueno, aunque ustedes se parecen un poco a nosotros, pero están cuadriculados. ¿Qué? Quieren decir que ustedes están más cuadrados que la madre. Bueno, amigo, pero no mostrarles así. Bueno, hora de ir. Ch, 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 ch. ¡Eh! 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 No, Rojo, no los mates. Siempre con la tuya. ¡Eh! Deja la lengua, si no se me va a partir en dos. ¿A mí qué me importa tu lengua de mierda verte? Vete a hacer rituales por las tres de la mañana. ¡Eh! No me lo puedo creer, Verde. ¡Un impostor! Que sí, ya lo encontramos. ¡Ay! ¡Madre de Dios! ¿Eh? ¡Adiós, Justin! ¡Eh! Se fueron. Se fueron a la verga. Y se fueron a la verga. Y se fueron. Pero os voy a dar un spoiler. En el siguiente capítulo veremos. Amón. Amongas contra... Amos. ¡Adiós! Amos. Amos.